El tema central del día no solo atrajo la atención de la TV, también llegó a las oficinas del gobierno. El canciller egipcio llegó a Jerusalén luego de que Olmer decidiera interrumpir parcialmente su política de contención contra los Kazam. La presión ejercida por Chal, Pérez y el resto del gabinete rindió sus frutos. Los dos jóvenes heridos en Zerot consiguieron que se autorice al ejército disparar contra los lanzadores de misiles. El primer ministro rechazó la opción. La gran pregunta es si el disparo contra brigadas de Kazam traerá consigo el final de la tregua. La tregua con los palestinos continúa, aunque se abrirá fuego en el momento en que se detecte una brigada lanzando misiles. Un tanto contradictorio, pero Olmer te asegura que es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!